Se está conociendo este tema y lo está apachando mucho en su hijo. ¿Tu historia es diferente? Sí, fue distinta. Mi padre, mi primo es una familia británica, muy clavados con la cuestión esta de que la Pelluza se fuera trasladando el primogénito, al pueblo le tocó primogénita, como que no lo tomó bien. En los setentas no había esta cuestión de tanta información, lo que se conocía era el caso escandaloso de René Finchott. Entonces se le ocurrió que la mejor idea era meterme en una escuela de pros hombres, una escuela cristiana, católica, pero de pros hombres, y la verdad lo único que aprendí fue tener una androfobia, porque fueron cosas muy densas. Pero la gente se ha gustado mucho y sin nivel, entonces me iba de pinta, me iba de pinta, me iba de pinta y me despida y todo lo que quiera. Ya a la edad adulta, pues él todavía sigue sin aceptarme, sin natalme, mi madre se lo vio en prisión evangélica, y ella pues como que me medio acepta. Pero creo que lo importante es que podemos sacar de todo esto, no tanto de esas historias así desgarradoras, o que se rompen el corazón, sino que somos personas trans adultas, y a personas trans adultas.